qué es lo que querido chalecitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecno charlis y bien mi gente en el día de hoy les estaré enseñando cómo vamos a descargar lo que es el paquete esa vamos a descargar el paquete sin conexión para usarlo con visp o sea que si en algún momento nosotros no tenemos conexión a internet podremos utilizar vispe con funciones básicas para que pueda ejecutar comando como enciende la linterna llamar a tal persona ahorita la aplicación y comandos básicos más o menos y entonces para eso vamos a si ustedes no han activado vispe tengo un videito ya de cómo se activa y todo eso entonces una vez ustedes tengan visvee activado simplemente vamos a llamarlo ok visvee y visvee me confundí con google entonces le damos acá a la tuerca vamos a llamarlo de nuevo hay visvee y visvee le damos a la tuerca y y una vez ustedes tengan y le va a llevar a la configuración de visvee entonces el apartado que nos interesa sería este modo que dice este apartado que dice modo en dispositivo le damos aquí y aquí le damos en activar ya que este es el modo de sin internet que vamos a utilizar por ejemplo debe descargar un paquete para usar el modo dispositivo le damos aquí y le damos en descargar el paquete entonces aquí vamos a esperar lo que se descarga el paquete o sea vamos a actualizar lo mandas a actualizar aquí actualizamos aquí se está actualizando y se acepta descargando el paquete sin conexión y luego se va a actualizar así que vamos a esperar unos segundos ahí entonces como podemos hacer realmente ya que se ha terminado de descargar el asunto un poder observar se va a actualizarse volvemos acá se cerró vamos a llamar a visvee y visvee y visvee y visvee nos vamos aquí el modo en dispositivo y como podemos observar ya aquí lo tenemos activado entonces para hacer la prueba vamos a apagar lo que es el wifi lo apagamos aquí los datos están apagados también y así podremos ejecutar a visvee y visvee abrir cámara como pueden observar ya y acaba de iniciar y pueden ejecutar los comandos básicos sin conexión a internet y visvee abrir galería y como pueden observar mi gente ahí ustedes pueden ejecutar esos mandos que no necesitan de conexión a internet ya que ustedes han descargado un paquete para utilizarlo sin conexión a internet así que de esta manera ustedes pueden utilizarlo y todo eso así que espero que el vídeo les haya gustado les haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videito bye bye